4, 3, 2... Ya estamos de regreso amigos. La discapacidad es una condición que hace que una persona sea considerada como discapacitada, lo que significa que tendrá dificultades para llevar a cargo ciertas tareas que a otros individuos no les resultan complicadas. El origen de una discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales. A continuación en el estudio tenemos la entrevista que nuestro compañero Juan Carlos le realizó a Ricardo Cortés, un joven mexicano que a pesar de su discapacidad ha llegado a ser un profesionista destacado. Acompáñanos a ver esta interesante charla. Sin duda alguna, Ricardo es, al igual que muchas personas con discapacidades diferentes, un ejemplo del desarrollo e integración para quienes su condición no representa un obstáculo. Hay mucho que aprender de las personas con discapacidad. Así es que ahora vamos a ver y a cambiar de temática. Hablemos de la historia de la realidad virtual. Juan, ustedes saben cuándo y cuáles fueron los orígenes, el desarrollo que ha tenido, y sobre todo, el uso que se le puede dar. Mi compañero aquí presente nos hablará de los interesantes aspectos que posee la realidad virtual. Vamos a Vanguardízate. ¡Corte! ¡Bravo!